Juanse, ¿preparado para un día lleno de aventuras? Muchas gracias. Muchas gracias. Te bendiga, vamos. Vamos que hay muchas sorpresas. Estaré en este parque si uno de mis planes favoritos para que él ya no me sorprende. Oye, Juanse, ¿y qué tan lejos quieres llegar tú en la vía? ¿Qué tan alto quieres llegar? Muy lejos, muy alto, pero siempre tú nos pesa en la tierra. Claro que sí, ¿sabes qué? Tú ya tienes las alas para llegar muy, muy alto y juntos lo vamos a hacer. Bueno, cuentas conmigo. Vamos, pues, que te tengo una sorpresa. No te puedo contar todavía. Ok, voy. Juanse, vamos a llegar muy alto, pero esta vez en el vertical swing. Vamos, 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 que va a estar más grande. ¿Listo? ¿A la adrenalina? Está muy alto. Juanse, ¿sabes que lo más importante de llegar muy alto es que nunca se te olvide de dónde vienes? Es que siempre tengas en cuenta las personas que han estado contigo desde el principio. En realidad, valoro mucho los consultos de Yatra porque sé que lo hace de corazón para ayudarme con mi carrera porque él ya tiene puestos experientes. ¡Uy! ¡Qué susto! Aunque yo creo que a Yatra le dio más susto. Uy, esto está más alto de lo que pensé. Y eso que no me llegaba arriba. ¡Ay! 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 Yo miro hacia abajo y yo digo, ¡Uy, no! Estamos muy alto. Me estoy sufriendo mucho. Me siento, pues, grande. Me siento, mejor dicho, sin palabras. ¡Ay! Ya lo calmaron. Sobrevivimos. Buena, amigo. Bájeme de aquí. No sé, solo ten en cuenta algo. Lo más importante de llegar alto es que disfrutes el proceso. Cada cosa que te pasa para llegar hasta tus metas, que respetes cada ser humano y que nunca te olvides del equipo Yatra. Uy, sí, gracias por favor.